Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo top 5 videojuegos. En este caso quiero traeros un tema que ya comenté en su día, hace más de dos años en el canal, si mal no recuerdo. Y que como ya muchos sabréis, actualmente estoy mejorando o actualizando algunos de los top 5 más viejos que hay por el canal. Así que espero que no os importe, no os preocupéis porque próximamente habrá también nuevos temas, ¿vale? Pero bueno, en este caso el tema que traigo es el top 5 desastres de los videojuegos, o videojuegos, o en definitiva algo que fue desastroso relacionado con la industria de los videojuegos. Este top 5 en su día lo dividí en dos, uno relacionado con los videojuegos y otro con las peores consolas, pero creo que en este caso es más apropio de hacerlo de este modo. Ya sabéis que es una opinión totalmente personal, así que si tenéis otra diferente o pensáis que me he dejado algo importante, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Dicho esto, vamos a ver cuáles son, bajo mi punto de vista, el top 5 de desastres de la industria de los videojuegos. Empecemos en la quinta posición con el videojuego de Superman, un título que salió en 1999 para la plataforma de Nintendo 64, de la mano de una compañía francesa llamada Titus, que actualmente no he encontrado mucha información sobre dicha compañía. Desconozco si habrá acabado desapareciendo debido, entre otras muchas cosas, a este videojuego posiblemente, pero puede ser, podría darse el caso. En fin, ¿por qué os pensáis que he decidido colocar este videojuego en el top 5 de desastres de la industria? Pues básicamente por lo horriblemente malo que fue. Un título que a pesar de haber salido en 1999 ya era, desde luego, gráficamente inferior a lo que había en esa época. Y también, por supuesto, en el diseño de la ciudad, esa metrópolis que muchos conoceréis de Superman, era, por un lado, una especie de Silent Hill, debido a la niebla tan espesa que había en el videojuego y tan cercana, que bueno, tampoco es que fuese una novedad, por aquella época era algo bastante habitual, pero también era literalmente plana. Gran parte del diseño era absolutamente plano de esta ciudad. Además de eso, sumado a unos controles y a una historia bastante pésima, nos encontramos con una bazofia que posiblemente sería el peor insulto que le podríamos echar a la cara a un fan de todo lo que tiene que ver con Superman. Sigamos ahora en la cuarta posición, no con un videojuego, sino con una película. Sí, ya sé que mi canal no tiene que ver con el cine, solamente con los videojuegos, pero teniendo en cuenta que en 1993 salió a la luz la película de Super Mario Bros. de la mano de Nintendo y una compañía productora con la que estaba asociada por aquel entonces, yo creo que dicha película se ha ganado a pulso el estar en una posición de este top 5. Lo único bueno que cabría señalar de esta película, aparte de lo entrañable o graciosa que podemos encontrarla a día de hoy, que bueno, no deja de ser curioso, es por supuesto la participación de Bob Hoskins, un actor que interpretó a Mario Bros. y que de hecho no lo hizo nada mal, pero el resto del reparto desde luego que tenía la profundidad de una cucharilla de té y en general la película era bastante cuestionable en cuanto a la calidad. Por no comentar, por supuesto, el hecho de que representar o hacer una película de Mario Bros. en carne y hueso yo creo que no es la mejor idea, pero bueno, para gustos los colores, yo creo que desde luego se ha ganado a pulso estar en la cuarta posición de este top 5 desastres de la industria y también se ha ganado Nintendo el no volver a acercarse a una película en toda su vida, que de hecho lo están haciendo hoy. Y precisamente hablando de Nintendo, en la tercera posición tenemos que seguir haciendo referencia a algo que también tiene que ver con Nintendo, en este caso no es un videojuego, no es una película, sino una consola, se trata de la Virtual Boy, una consola que salió en 1995 con la premisa de ser la primera consola o una de las primeras en implementar el 3D y que podía sentirlo y estar como dentro del videojuego. Bueno, desde luego que mucho ha cambiado actualmente esa sensación de realidad virtual que a día de hoy tanto Oculus Rift como próximamente Project Morpheus de la mano de Sony están dando mucho que hablar, pero sí que es cierto que en su día Nintendo fue un poco, no precursora, pero quiso ver antes de tiempo el tema de la realidad virtual o al menos el 3D. Y con unos materiales de calidad cuestionable que de hecho provocaron un montón de problemas en los ojos de aquellos que disfrutaron, entre comillas, de esta consola y también el hecho de la incomodidad a la hora de jugarla hicieron que no fuese el mejor éxito de una plataforma o de una consola y que provocase un montón de pérdidas a la compañía de Nintendo. Sin duda alguna se ha ganado pulso la tercera posición. Pasemos ahora a la segunda posición y hablemos de un periférico que salió en 2010 de la mano de THQ o THQ, como queráis llamarlo, conocido como UDRAW o UDRAW, también si no se os da muy bien el inglés, pues las dos versiones. En fin, un periférico que salió en dicho año para la plataforma de Wii y que dichas navidades tuvo bastante éxito, vendió bastante bien y tal fue la confianza de las cabezas pensantes de THQ que dijeron, hostia, si en Wii hemos tenido éxito, ¿por qué no incluir este periférico que lo que hacía era permitir dibujar, por así decirlo, directamente en la consola con dicho periférico? ¿Por qué no lanzarlo también en 360 y en PlayStation 3? Desde luego que fue la peor idea que tuvieron, no solamente por los costes de producción para dichas plataformas que provocó este accesorio, sino que además tuvieron más de 200 millones de pérdidas en total con las unidades que ya habían producido y que no llegaron a venderse. Es cierto que el público general, entre comillas, de Wii y de 360 y PlayStation 3 no es el mismo, pero parece ser que los desarrolladores de THQ no lo tuvieron muy en cuenta y pasó pues lo que se veía venir que iba a pasar, que fue un completo desastre. Por eso mismo está en la segunda posición de los desastres de la industria de los videojuegos. Y ya por último, para acabar en la primera posición, nos encontramos con un videojuego que posiblemente muchos de vosotros ya supondríais que iba a ocupar este lugar. Se trata de E.T. el videojuego, un título que salió en 1982 de la mano de Atari y que tiene una historia bastante curiosa detrás de él. Atari compró los derechos de la película de Steven Spielberg, conocida como E.T., por cerca de 25 millones de dólares. A ese coste también tenemos que sumarle otros 200.000 dólares de costes de desarrollo del videojuego que fue encargado a un conocido desarrollador de la época y que tenía que desarrollarlo únicamente en 5 semanas para que pudiese estar a la venta en las navidades de 1982. En tan poco tiempo es cierto que no se pueden hacer muchas maravillas, pero teniendo en cuenta que Atari al final, a pesar de que vio que el resultado no era desde luego lo mejor, aún así decidió sacarlo a la venta y posiblemente haya sido este el desastre más monumental y más sonado de la historia de los videojuegos. A pesar de que relativamente para la época tuvo buenas ventas, vendió un millón y medio de copias aproximadamente, en total habían encargado aproximadamente casi 5 millones de copias, lo que provocó que se quedasen con 3 millones y medio de copias sin llegar a venderlas. Es una barbaridad para lo que viene siendo la época de 1982 y de hecho durante muchos años había corrido por ahí la leyenda de que habían enterrado todas las copias sobrantes de los videojuegos que no habían llegado a vender en un desierto de Nuevo México que por cierto hace relativamente pocos meses se confirmó que dicho rumor era completamente cierto. En fin, no deja de ser un mundo curioso el de los videojuegos y sin duda alguna lleno de desastres como este mismo. Y en fin, hasta aquí este top 5 desastres de la industria de los videojuegos. Es cierto que hay muchísimos otros que no he nombrado en este top 5, así que si os ocurre alguno que merezca la pena ser nombrado, no dudéis en dejármelo en los comentarios, así como sugerencias para próximos top 5 videojuegos. Espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto, sé felices y nos vemos. ¡Gracias!